Buenas tardes televidentes de Unisport, yo soy Felipe Vargas y les voy a presentar a ustedes a Nairo Quintana Un ciclista muy famoso en Colombia y en todo el mundo, ya que hace poco quedó de segundo en el Tour de Francia Y ahora que está en la Vuelta a España quedó de sexto El ganador de la Vuelta a España de esta etapa fue otro colombiano Nairo Quintana es un ciclista que desde pequeño aprendió a montar la bicicleta y se iba hasta el colegio en Boyacá en ella Montado, se iba y se devolvía, se iba y se devolvía, todos los días, siempre, a diario Este fue Felipe Vargas con las noticias de Nairo Quintana ¡Suscríbete al canal!